Toma, Juan Carlos, cuéntanos en qué se marca esta iniciativa y cuál es la importancia que tiene para ustedes como empresa. Sí, esta es la versión número 13, digamos 12 versiones de la misión Nochebuena y consiste, cierto, en reunir fondos para llegar con una caja de alimentos a las familias de más escasos recursos en la región de Tarapacá. Y este año el alineamiento fundamental ha sido integrar y tener la reunión de una misión Nochebuena solidaria, donde muchos colegios, muchos habitantes, muchas familias, nuestros trabajadores, en general la comunidad de Iquique, los industriales, empresarios puedan, cierto, cooperar para tener esa noche, regalar a las familias que muchos necesitan una caja de alimentos que puedan compartir una cena como todos en Iquique o como toda persona lo merece. ¿Cuántas son las instituciones que están participando y cuántas son las familias que se ven beneficiadas con esto? El año pasado se beneficiaron 1.677 familias, cierto, y el trabajo este año no tenemos todavía la meta o la suma que vamos a tener, pero estamos trabajando y son cruciales estos días que quedan para poder reunir esas cajas. Y en ese aspecto hay las instituciones, cierto, lo hace el ICSA, integrante del grupo CGE, disculpa por nombrarlo primero, está la Iglesia Católica, cierto, y fundamentalmente algunas empresas, algunas compañías mineras, que están participando directamente, como Coyahuasi, TEC, Quiebra Blanca, y la Fuerza Aérea de Chile, que tiene que ver un aspecto fundamental que es la logística en la entrega de cajas. Además también está todo lo que es la pastoral social con todo el aporte de los colegios, donde están trabajando los colegios para poder también juntar alimentos y conformar las cajas. ¿Cuál es la importancia de tener para usted? Yo creo que nosotros somos una empresa de servicio público, una empresa privada, cierto, pero nos interesa participar en la región, nos interesa, creemos, tenemos el compromiso además, cierto, es un compromiso y además creemos que al participar en una región tenemos compromiso además con cada persona, con cada cliente. Y en ese aspecto lo que nos permite llegar con algún aporte, que sea menor, pero que es importante, nos da una enorme alegría. Nuestros trabajadores, la familia de los trabajadores de la empresa con renta, lo siente como algo muy de fondo y que ha venido desarrollando la empresa por 12 años. Muchas gracias. Gracias.